Bienvenidos a esta enseñanza, estoy emocionado con esta lección. Hablaremos del carácter de Dios, quien es Dios. Y creo que hemos escuchado este tema muchas veces. Dios es amor, y por supuesto, Dios es amor. Pero Dios es mucho más que amor. Dios es santo. Y en otro lugar del Nuevo Testamento, dice que Dios es fuego consumidor. Pero no a menudo escuchamos eso. Y hoy voy a ayudarte a entender quién es Dios. Y esta es una importante enseñanza en la que conocerás a Dios. Para amar a Dios y vivir la vida que leemos en el Libro de los Hechos. ¡Gracias por ver el video! Bienvenido a la Escuela Pionera. Este es el mensaje más importante. Sentaré las bases en lo que se refiere a entender quién es Dios y cómo debemos vivir con Él. Es tan importante que con frecuencia, cuando hablamos de frutos, nos centramos en el argumento erróneo en cómo dar sus frutos, en lugar de venir y conocer a Dios. Todo es cuestión de conocer a Dios. Si conoce a Dios y camina con Dios, y si son llenos del Espíritu Santo, Él dará sus frutos. No puede dejar de dar sus frutos. Tener frutos es parte de su vida. Todo en la vida es conocer a Dios. Juan 17.3 Y esta es la vida eterna. Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Y ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fundamento? Las cosas que diré van a provocarte mucho. No es que quiera provocarte, pero esto va a provocarte. Y todo esto a causa de nuestras tradiciones. Debido a nuestras gafas religiosas. Y que he hablado de esto durante las primeras escuelas. Cuando se ha visto la sanidad, el bautismo de agua. También cuando hablamos del ayuno y de todo lo que tenemos hasta ahora. Lo que hemos estado viendo. Y vemos lo mucho que va en contra de lo que tenemos. De lo que hemos escuchado por nuestras tradiciones o gafas religiosas. Debido a nuestras gafas religiosas. Muchas cosas que he compartido son cosas que normalmente no se escuchan en la iglesia de hoy. ¿Qué voy a compartir en esta lección? Es algo que nunca has oído antes. Entonces va a provocarte mucho. Quiero desafiarte. Y quiero decirte si oyes algo que nunca has oído antes. Y se sienten desafiados por su visión de las cosas. Y está provocándote. Es importante parar y pensar. ¿Por qué me siento así? Por lo que Torben está diciendo. ¿Es porque no es bíblico lo que él está diciendo? ¿O es por las gafas religiosas? ¿O porque es nuevo para mí? Quiero decir que todo lo que escuchamos necesitamos comprobarlo y ver lo que la Biblia dice. Es necesario hacerlo. Y en esta enseñanza esto es lo que la Biblia dice. Lo que vas a ver en esta lección. Es solo lo que la Biblia está diciendo. Es muy sencillo. Se trata simplemente de la palabra de Dios. Y te reto no porque no es bíblico. Sino por sus tradiciones. Y esto es nuevo. Espero que esté listo para recibir esta enseñanza. Y escuchar y dejar que el Espíritu Santo obre en las palabras que voy a compartir. Para muchos es un mensaje importante. Antes de continuar. Quiero compartir algunos testimonios. Es tan importante como estamos tan unidos como creyentes que compartimos los testimonios. Cada uno tiene algo que compartir. Y nos puede ayudar a despertar nuestra fe. Cuando escucho los testimonios, quiero que entiendan que tenemos todo en Cristo. Se trata de Jesús. Fe, sencillamente. Cuando alguien dice un testimonio increíble, no sienta envidia de él. Porque piensa que tiene una unción especial. Él tiene un llamado especial. Y envidia eso. Por el contrario, esté contento con ellos. Sea feliz por ellos. Que Dios está con ellos. Y sea feliz porque sabe que Dios puede hacer lo mismo con usted. Dios puede usarte también. Es todo acerca de Jesús. Todo es fe, sencillamente. Acabo de subir un video y les animo a verlo. Se llama Milagros en los hospitales. Verá increíbles milagros en los hospitales. Uno de ellos es mi amigo Don de América. Él y su esposa fueron a un hospital. Ella fue a una cama y habló de Jesús a una mujer hindú. Que estaba paralizada por un accidente cerebrovascular. Cuando dijo en el nombre de Jesús, su pierna se movió. Y esta mujer fue sana. Este es un testimonio impresionante. Y no se ve siempre un testimonio así. Pero eso no significa que debo pensar quién eres tú que experimentas eso. Y yo no. Yo soy feliz porque, wow, sí que experimentó. Puedo experimentarlo también. Puedo hacerlo también. Porque todos tenemos a Cristo Jesús. Yo creo que cuando escuchas algo que deseas, también quieres experimentarlo. Este es el Espíritu Santo que suscita eso dentro de ti. Entonces, ve tras eso y comienza a verlo. Les animo a ver el video Milagros en el hospital. En este video comparto otro testimonio de hace unos días. Y voy a leerlo de forma corta en este video. Porque se trata de un testimonio muy fuerte. Hablando de fe. Fe sencillamente. Es el caso de una mujer que me escribió hace unos días, en 2007. Y que dice, yo estaba... Yo estaba en su casa. Y hablé con ellos. Ella tenía dolor de estómago. Y no sabía exactamente a qué se debía eso. Solo puse mis manos sobre ella y oré. Entonces me vino una palabra que Dios quería darle el deseo de su corazón. Yo no recuerdo como algo especial porque fue hace muchísimos años. Pero Dios hizo cosas increíbles. Y ella lo escribió aquí. En ese momento no sabía lo que estaba mal en mí. La verdad intentábamos e intentábamos tener nuestro tercer hijo por más de un año. Al final fui al doctor y él me examinó en el hospital y vieron en el examen que tenía un quiste en el lado derecho de mi ovario. El quiste que había crecido tan grande que el ovario estalló y a mi izquierda el ovario quedó destruido. De manera que no había nada que hacer. No tendría más hijos. Dos días más tarde nos visitó usted y cuando oró, yo no puse mucho interés en eso porque ya había perdido la esperanza de tener más hijos. Pero en un examen de rutina, después de cinco semanas en el hospital, yo tenía un bebé de apenas cinco semanas en mi vientre. Y el médico no entendía y me mostró la imagen en la que ambos ovarios no funcionaban, pero yo tenía un feto muy, muy saludable. Dios hizo cosas increíbles. Dios sanó sus ovarios. Pero no solo eso. Dios pudo darle un bebé. Esto es algo que los doctores no pueden entender. No pueden entender cómo quedó embarazada cuando los ovarios no estaban funcionando. Pero no vivimos de lo que entendemos. No vivimos por lo que vemos. Vivimos no por lo que es posible. Vivimos por fe. Y esto se vuelve tan fuerte que todo es vivir por fe. Ella sigue diciendo que descubrieron que era una niña. Pero más tarde, tenía más o menos cinco meses de edad, cuando ella tenía miedo de perderlo. Y hubo una reunión en el campamento bíblico. Y ella fue a la oración justo antes de la oración. Hablaron de cómo debe llamarse la niña. Entonces, su marido estuvo pensando en el nombre de Sara, que era la mujer de Abraham. Entonces, él dijo, llamémosla Sara. Entonces, la mujer fue a la reunión y una mujer oró por ella. Y tenía una palabra profética diciendo lo que Dios le ha dado. Usted no va a perderlo. Y había algo en Sara, mujer de Abraham, que significa, ¿te das cuenta? Y ella estaba sorprendida porque la mujer no sabía nada al respecto. Ella no sabía que estaba embarazada. Ella no sabía que tenía miedo de perder al niño. No sabía que estaba hablando de Sara. Un buen nombre para esta chica. Y luego, la mujer dio una palabra y dijo que Dios va a utilizar a esta pequeña para ser de bendición para muchas personas. Y escribió al final, exactamente siendo una niña, Sara, nunca vi a nadie antes haciendo lo que ella hace. Ora muchas veces durante el día. Canta a Dios y habla de Dios a otras personas. Ella hace cosas que no debería saber. Sabe cosas que yo no le he dicho. Las cosas que están escritas en la Biblia. Solo quería compartir esto con usted y le doy gracias por la intercesión en ese entonces. ¿Puede verlo? Para mí, creo que es tan fuerte porque, ¿quién es Abraham? ¿Quién es Sara? Abraham es el padre de la fe. Él creyó en Dios. Es igual hoy en día. Mira, necesitas creer en Dios. No vivimos por lo que es posible. No sé lo que los médicos dicen, pero para Dios todo es posible. No sé tu cuenta bancaria, pero para Dios todo es posible. Si caminamos con Él. Si creemos que todo es posible. Y me encanta este testimonio y solo quiero compartirlo con ustedes. Y les animo a ir a ver el video Milagros en el hospital. Úsalo para despertar tu fe. Voy a hablar de conocer a Dios. Esto es importante porque la fe no es al azar. Creer que si pongo mis manos en un coche, voy a tener el coche en ese instante. No, se trata de Dios, conocer la voluntad de Dios y saber lo que Él tiene para nosotros. Si caminamos con Dios y sabemos cuál es su voluntad, entonces podemos tener fe. Es muy importante conocer a Dios. Mucho de lo que voy a hablar en esta enseñanza es de cuando ayuno por 40 días y tengo un libro que se llama Sana Doctrina, que puede comprarlo en Amazon. Les animo a conseguir este libro. Predicaré algo de este libro en esta enseñanza y algunas cosas no. Les animo a que consigan el libro y leanlo mientras yo estoy haciendo esta enseñanza. La última vez que hablé del ayuno, tengo muchos testimonios de eso. Conozco personas que están empezando 40 días de ayuno o 20 días o pocos días de ayuno y estoy recibiendo testimonios de cómo el ayuno es fuerte. Una mujer que me escribió ayer que comenzó un ayuno el miércoles de la semana pasada. Y esta mujer quería probar y quería conocer más a Dios. Entonces, ella era adicta al tabaco. Ella había fumado por muchísimos años y no era capaz de ser libre del tabaco. Pero la mujer ayunó el miércoles, jueves y viernes, tres días. Al tercer día, de repente, algo la dejó. Algo salió de su cuerpo. Y ella sentía calor en su cuerpo. Sentía algo fuerte dentro de ella. Y le dijo a su hija, ahora he dejado de fumar. Ya no fumo más. Desde ese momento, ella fue libre del tabaco y no ha fumado más desde ese entonces. Y no tiene el deseo de fumar ahora. Este es solo un testimonio. Ella ayunó porque había una pared que no podía romper. No podía romper esa pared. Y quería romperla mientras ayunaba y buscaba a Dios. Y de repente Dios vino con el Espíritu Santo y la liberó. Les animó a hacer el ayuno. Deje que el ayuno sea parte de su vida. Pida a Dios lo que debe hacer y luego hágalo. Voy a orar antes de continuar con esta enseñanza. Gracias Dios por todo lo que está haciendo. Gracias por los testimonios de los americanos en los hospitales. Dios, le doy gracias por lo que hiciste por esta mujer bendita como la pequeña Sara. Dios, pedimos tu bendición también. Gracias por lo que hace a través de la enseñanza del ayuno. Gracias por este mensaje que es tan importante Dios. Dios, pido a usted, Dios, venga con su Espíritu Santo sobre mí y me ayude a compartir esto en un buen sentido, de la forma correcta y que las personas entiendan que vendrá con su Espíritu Santo. Y abrirá los ojos de la gente, Dios, abre sus oídos, abre los corazones para que reciban todo lo que quiera dar a través de este mensaje. Pido a Dios que esto llegue a la iglesia en todo el mundo y que haga la diferencia. Así que venga con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando yo ayuné, tuve una revelación de Dios como un Dios santo. Tengo el temor de Dios dentro de mi vida y mi vida cambió radicalmente. También oí otras personas que tenían otros aspectos, pero cuando vieron la revelación de Dios como de un padre, cambiaron sus vidas radicalmente. Ambas cosas son ciertas. Tenemos que tener una revelación de las dos cosas. Algunas personas comenzaron con la revelación de Dios como padre y cambió su vida debido a sus antecedentes. No tuve ningún problema con eso cuando conseguí la revelación de Dios como un Dios santo. Eso cambió mi vida. Así que puede ser que tengas otro testimonio de mí. En esta enseñanza yo quiero cubrir todo lo que tiene que ver en la imagen de quien es Dios. Esto va a ayudarle a usted para su libertad. Voy a empezar con la justicia de Dios. Dios es justo. Yo soy de Dinamarca. Yo hablo danés. Y porque hablo danés, yo no estoy acostumbrado a usar las palabras en inglés. Tal vez comprendo diferente las palabras de lo que tú comprendes. Yo sé que en Dinamarca, en algunas iglesias, comprenden algunas palabras. Pero si estás en otra iglesia, comprenden otra forma de las palabras, otro significado. Quiero explicar lo que quiero decir acerca de la justicia de Dios. Creo que Dios es un Dios santo. Dios es un juez santo. Dios juzgará al mundo. Ahí está todo lo que se refiere al temor de Dios. Tenemos el temor de Dios. Debemos saber que Dios es justo. Y que juzgará al mundo. También tenemos el amor de Dios. Y que quiero decir con el amor de Dios. Que Dios es amor. Él ha derramado de su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Tienen a Dios como un Padre. Es nuestro Padre. Nuestro Abba Padre. Quiero decir que el amor de Dios es la parte de Dios que es amor. Dios es nuestro Padre. Y me refiero a la justicia de Dios. Dios es un Dios santo. Dios va a juzgar al mundo. Y tenemos que temerle. Y tenemos el amor de Dios y la justicia de Dios. La justicia de Dios, cuando entendemos quién es Dios, no vivimos en pecado. Luego sabemos que deberíamos ser santos como Dios es santo. A continuación nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos una vida santa. Así es la justicia que Dios está haciendo. Por lo que no vivimos en pecado. Y cuando habla de pecado, en Gálatas 5.19, las obras de la carne. Así que cuando entiendes la justicia de Dios, te ayudará a no vivir en pecado. Te ayudará a no vivir una vida con licencia. Quiero decir, con licencia, es licencia para pecar. Es que ahora se permite el pecado. La gente piensa, se me permite pecar ahora. Creo que no saben de la justicia de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios nos está ayudando a no vivir la vida con licencia. El amor de Dios es tan importante porque nos ayuda a no vivir de manera legalista. Lo que quiero decir con una vida legalista es como vivir por medio de la ley o poner otras cosas en tu vida que no se le permiten hacer algunas cosas. Las mujeres, por ejemplo, deben llevar vestidos largos. No se permite jugar cartas. Si yo no oro hoy, Dios no me ama. Si yo no leo la Biblia, Dios no me ama. Así que para entender el amor de Dios nos impide venir y vivir una vida legalista cuando entendemos el amor de Dios. Y es importante que entendamos las dos cosas. Ha habido muchos malentendidos acerca de esto. Un malentendido siempre que es uno o el otro. Si yo hago algo mal, entonces tenemos el amor de Dios o tenemos la justicia de Dios. Y si el amor de Dios viene primero, entonces Dios me ama. Dios me ama. Todo está bien. No va a pasar nada. No va a juzgarme. Y si se trata de la justicia de Dios, oh no, no, él va a juzgarme. Oh, no, no, no me ama. Pero no es que sea uno o lo otro. Dios es amor. Él nos ama. Pero Dios también es santo. Debemos saberlo. Y tenemos que entender estas cosas, las dos cosas. Porque si solo comprendemos el amor de Dios, y quiero decir una mala comprensión de esto, que te puede empujar para que comiences a vivir una vida llena de pecado. Creo que está bien. Dios me ama. No importa lo que yo haga, él me ama. Y empiezas a vivir con licencia para pecar. Pero si solo entiendes la justicia de Dios, y no entiendes el amor de Dios, es fácil hacer y vivir una vida legalista. En esta vida tienen miedo de manera errónea, que no se permite hacer nada cuando te conviertes en una persona legalista de duro corazón contra las personas. Es como los fariseos en la Biblia. No entendían el amor de Dios. No habían recibido el Espíritu Santo. No comprendían el amor de Dios y vivían de manera legalista. Si ves esto, entiendes por qué las personas viven de la manera en que lo hacen. Algunas denominaciones se centran solamente en la justicia de Dios, sin saber qué es el amor de Dios, en el Espíritu Santo. Entonces tienden a vivir una vida legalista. Al mismo tiempo, hay iglesias que se centran demasiado en lo que es el amor de Dios y no tienen la justicia de Dios. Entonces estas iglesias comienzan a vivir y salen del verdadero amor de Dios y viven en el pecado y tienen licencia para pecar. Yo no sé sus bases, pero tenemos que tener una idea clara de ambas cosas, la justicia de Dios y el amor de Dios. Porque no es que sea uno o que sea lo otro. Si es el amor, entonces él no es justo o él es justo y él no tiene amor. Él es todo. Y cuando hacemos lo que debemos, nos ayudará a ser libres. Es interesante ver que si hay personas que con bases donde solo es amor, amor y amor y amor, empiezan a vivir una vida que tiene licencia para pecar. Y si ven personas caminando en medio de la carretera de su licencia, en su forma de vida lo examinan y dicen, hey, tú eres un legalista. Pero no lo son, solo viven en medio del camino. Al mismo tiempo, si solo conocen la justicia de Dios, van a vivir una vida muy legalista. No puede ser, y usted debe llevar un vestido muy largo, no se puede jugar con cartas. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Si la gente no hace exactamente lo que están haciendo ellos, este es desde su punto de vista, se verá en las personas y pensarán que están viviendo en la licencia para pecar. No debemos vivir una vida legalista y no podemos vivir con licencia para pecar. Se supone que tenemos que vivir aquí. Para vivir en el centro del amor y justicia, debemos tener conocimiento de ambas cosas. La próxima vez hablaré de la vida en el nuevo pacto. Como Jesús no bajó el nivel, pero planteó lo estándar. Así que sabemos lo que es caminar en medio de la calle. Y quiero saber, si no tienen estas cosas en su vida, entonces es necesario que lo tengan. Muchos necesitan detenerse y comprender que Dios es real. Y si lo único que tienes no es el amor de Dios, entonces necesitas no solo continuar en el amor de Dios. No. Usted necesita estudiar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque así obtendrá la revelación de eso. Si solo sabe que Dios es un Dios duro, entonces también tiene que ver el amor de Dios. ¿Por qué? Así tendremos una comprensión de eso. Pero a menudo quieren escuchar esta enseñanza a un lado y otros quieren escuchar esto al otro lado. Por lo que es importante que tengamos el correcto entendimiento de todo lo que es el amor de Dios. Voy a empezar a mirar el amor de Dios porque ha habido un malentendido sobre este tema. Tenemos el amor de Dios. Romanos 5.8 Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Dios demostró su amor hacia usted y mientras que éramos pecadores, Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Pero quiero preguntarte, cuando fueron pecadores y Dios demostró su amor a nosotros, ¿qué significa como un pecador si morimos que todo está bien? No, como un pecador nos podemos ir al infierno. También que Dios demostró su amor por nosotros no significa que todo está bien. Pero hoy, cuando hablamos de amor y vamos a un no creyente y decimos que Dios lo ama, en su mente Él escuchará, ¡guau! Dios me ama, yo también le amo, entonces todo está bien. No, no todo es aceptar que Él está viviendo en pecado y si no se arrepiente, Él va a morir e irá al infierno porque Dios no es sólo el amor, Dios es justo y va a juzgar a pecadores. Esto es muy interesante si nos fijamos en el amor de Dios que es justo que Dios es amor. Dios mostró su amor con nosotros que envió a su Hijo Jesús a morir aun cuando éramos pecadores. Pero la forma que Él nos ama no es lo mismo que antes. No es que está enamorado de nosotros, no es así. Y amamos a alguien nosotros de una manera, de esta manera no es que así nos ama. No es que nos ama de la forma que pensamos y es por eso que si vas a Hechos y estudias la forma en que los primeros discípulos, los primeros cristianos predicaron, nunca se les predicó del amor de Dios a la gente. Ellos se acercaban a la gente y decían Dios te ama. En lugar de predicar el amor de Dios, predicaban la justicia de Dios. Porque hay que entender la justicia de Dios antes de entender el amor de Dios. Usted tiene que entender de la forma correcta. Porque si predica Dios te ama a un pecador, este pecador no entenderá de la forma en que dice que Dios nos ama. Él no va a decir oh, bueno, necesito arrepentirme, iré al infierno si muero. No, Él dirá oh, Dios me ama, eso es bueno, increíble, y también yo lo amo, entonces todo está bien. No, como pecadores vamos a ir al infierno porque Él es justo. Sí, Él es también amor y Él demostró su amor por Cristo. Pero no es lo mismo que Dios es totalmente enamorado de nosotros y le encanta todo lo que hacemos. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que su ira está sobre las personas y no dice en la Biblia que predicó el amor a los pecadores. Trate de mirar la Biblia y sé que la gente dirá Torben Juan 3.16 Es interesante y que se encuentra entre muchos de los versículos más citados en la Biblia y puedes verlo en camisetas, en coches, en carteles, en pegatinas y en todas partes, en imágenes también. Cuando vas a las casas puedes ver esto también ahí, pero no porque es citado en todas partes, significa que entendemos bien Juan 3.16 No solo es el más citado de la Biblia, sino también el más mal utilizado y mal entendido. Vamos a considerar Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. La Biblia no dice a menudo que Dios amó al mundo. Leemos lo que le gusta y leemos lo que quiere Dios del mundo. Pero decimos Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Te entretienes mucho en eso que dio a su Hijo. No, no es lo que la palabra dice. Dice que Dios amó al mundo. No es como lo que acabamos de escuchar en la palabra. Así que Dios ama al mundo. Por eso, para entender Juan 3.16 tienes que leer en Juan 3.14 en Juan 3.15 Lea lo que la Biblia está diciendo. Solo antes de eso. El principal problema hoy es que tenemos capítulos y también tenemos versículos pero la Biblia es más que un solo versículo aquí y uno allí y otro versículo por aquí. Tengo un ejemplo Apocalipsis 14.7 Dice Teme a Dios y dale gloria que la hora de su juicio ha llegado. Si vas a una casa hoy en día y ves una imagen en esta casa o vas a otro lugar no es común ver este versículo sino que hoy es Juan 3.16 Si preguntan a la gente en la iglesia cuántos saben Juan 3.16 todos levantarán la mano y si les pregunto lo de Juan 3.14 o 15 no hay tantas manos levantadas. ¿Qué dice Apocalipsis 14.7? Teme a Dios y dale gloria que la hora de su juicio ha llegado. La gente no sabe eso por eso no significa que Juan 3.16 solo porque lo escuchamos una y otra vez es más importante que los otros versículos de la Biblia pero lo escuchamos tan a menudo que creemos que tiene más valor y más verdad que los otros versículos. Cuando yo fui salvo hace muchos años hace 18 años alguien me dijo Torben Juan 3.16 es una pequeña Biblia y fue el primer verso que yo aprendí esto es lo que vas a aprender en la escuela dominical lo que se aprende hoy en día y si es la palabra de Dios pero hay otras cosas que también lo son y si queremos caminar en medio de la carretera debemos tener una revelación no solo del amor de Dios sino también de la justicia tenemos que saber todo y sobre todo necesita saber lo que Juan 3.16 dice ¿qué dice Juan 3.16? en los versículos anteriores se lee de Moisés y se lee de los israelitas en el desierto los israelitas vivían en el desierto y ellos dijeron ¿por qué Dios nos trajo aquí? ¿por qué Moisés hiciste eso? ahora estamos hambrientos y sedientos ellos se quejaban todo el tiempo y Dios no los miraba como yo los amo no Dios se había cansado de ellos estaba enojado con ellos por quejarse todo el tiempo fueron un pueblo rebelde y sintió ira contra ellos y Dios envió entonces serpientes y mordieron a los israelitas y muchas personas murieron ellos entonces vieron que habían pecado se fueron a buscar a Moisés porque ellos habían pecado y Moisés fue en busca de Dios y Dios dijo a Moisés no voy a quitarle serpientes pero haz una serpiente en un palo cuando los muerdan las serpientes podrán ver la serpiente que hiciste y no morirán así que Moisés creó esta serpiente y entonces la puso en un palo y cuando las serpientes mordían a los israelitas ellos miraban esta imagen y no morían de la misma manera que Dios amó a los israelitas de esa manera amó al mundo así que envió a su hijo unigénito para el que él lo vea a él y crea en él no se pierda más tenga vida eterna así que no crea que Dios estaba tan enamorado de ellos tiene que entender como a mí me gusta Dinamarca digo que me gusta me encanta Dinamarca soy danés y vivo aquí pero que me encante no significa que estoy loco por las personas de Dinamarca y todo lo que hacen porque hay muchas personas malvadas en Dinamarca que están haciendo cosas muy locas y necesitan tener su propio castigo de ir a la cárcel porque están haciendo cosas malas hacen maldades y ellos hacen cosas malas y yo no soy santo como Dios es santo cuando el Dios santo mira al mundo no le gusta no de él no dice me encanta el mundo y todo lo que están haciendo no es la ira de Dios que cae en las personas pero nosotros hemos entendido mal eso en Juan 3 16 en el mundo de hoy y dices Dios te ama tanto y pensemos porque solo podemos entender el amor de Dios que es puro que es santo por el Espíritu Santo porque si no conocen el amor de Dios por el Espíritu Santo va a ser un amor donde el hombre humanista tomará el lugar de Dios pero el amor de Dios es limpio es puro es santo la Biblia nos dice aquí por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en Romanos 5 5 entonces como es el amor de Dios vas a entender el verdadero amor de Dios a menos que tengas el Espíritu Santo su amor es puro es santo el amor es como una perla y ¿qué dice Jesús de las cosas santas? ¿qué dice Jesús de las perlas? hay un lugar en Mateo 7 6 donde el título dice no tirar perlas a los cerdos Jesús dijo no de lo que es santo no de lo que es santo a los perros o sus perlas a los cerdos ¿por qué? porque ellos las pisotean y luego rompen las piezas lo que Jesús dice aquí es realmente muy muy importante importante entenderlo no tome lo santo no tome el amor de Dios el amor puro de Dios como las perlas y échelas a los cerdos o perros no ¿por qué? ¿por qué se malinterpreta y ellos pisotean y deshacen todas las piezas? nosotros en la iglesia hacemos algo que está totalmente equivocado y lo hemos hecho durante muchos muchos años y como el mundo se ha vuelto contra nosotros ¿qué es lo que hemos hecho mal? predicamos el amor de Dios a un mundo pecaminoso que está bajo la ira de Dios que no conoce la santidad hemos predicado el amor de Dios en lugar de la justicia de Dios si usted va a hechos va a ver como los primeros discípulos predicaban usted no encuentra que predicaban Dios te ama no predicaban el amor de Dios a los hombres predicaban sobre la justicia de Dios no predicaban que eran increíbles o muy impresionante y Dios los amaba por eso habrían entendido mal no temían a Dios y no habrían visto la necesidad de arrepentimiento y por no ver esa necesidad no sabrían nada acerca de esa plenitud del evangelio y la experiencia del Espíritu Santo y no podrían comprender el amor de Dios entonces como los primeros discípulos predicaban ellos predicaban la justicia de Dios Jesús murió y fue sepultado y él resucitó es el juez que va a juzgar al mundo tienen que arrepentirse de sus pecados y ser bautizados en él y también deben recibir el Espíritu Santo y tendrán vida eterna fueron predicando de Jesús de la justicia y también fueron predicando que Dios es santo y que han pecado contra Dios eso fue lo que predicaron no encontrará que fueron a predicar sobre el amor de Dios en todo el camino es interesante que el amor de Dios que leemos aquí está en el evangelio de Juan el evangelio de Juan y el de Mateo los dos evangelistas escribieron para los creyentes el evangelio de Lucas y el de Marcos es para los no creyentes cometemos un gran error si tomamos el evangelio de Juan y el de Mateo para los incrédulos porque algunas cosas son mal interpretadas es como dar las perlas a los cerdos o los perros y si ves hay cosas del amor que están en San Juan y en Mateo que no encuentras en Marcos y en Lucas la Biblia es clara que el amor de Dios es para nosotros quienes creemos en él y la Biblia dice en Corintios primera de Corintios 2 12 ahora recibimos no el espíritu del mundo sino el espíritu de Dios que nos hace saber las cosas y se nos ha dado libremente de Dios nosotros recibimos el espíritu de Dios así que por el espíritu puedes conocer las cosas de Dios y por otro lado la prueba de que sois hijos porque han nacido de nuevo son hijos e hijas de Dios Dios ha enviado el espíritu santo el espíritu de su hijo y tu corazón clama Abba Padre ¿Quién es Abba Padre? el espíritu santo en nosotros no puede conocer el amor de Dios a menos que tenga el espíritu santo manifestado y que clame Abba Padre pero ya que hemos predicado del amor Dios es amor en lugar de Dios es justicia Dios es santo entonces hemos dado un mal evangelio y hay gente que no entiende y esto es como tirar las perlas a los cerdos que las pisotean y las usan incluso contra nosotros y esto es lo que veo todo el tiempo si estoy predicando la santidad de Dios si me refiero a la gente en la iglesia que han entendido bien el evangelio y les hablo del pecado y que tienen que vivir una vida santa escucho con frecuencia pero Dios es amor y muchas personas en la iglesia que se casan y se divorcian casados divorciados todo el tiempo si les digo que dice la palabra ellos dicen pero Dios es amor Dios sabe Dios es amor y utilizan Dios es amor contra las cosas santas que Dios dice en su palabra algunas personas se van a la cama antes de casarse y eso es pecado y estas personas sirven en las iglesias he estado en muchos programas de televisión también donde hay debates y hablo de quien es Dios y estuve en un programa con un judío y un musulmán y hablamos sobre la homosexualidad y siempre es igual pero si Dios es amor Dios nos ama ¿cómo puedes decir eso? y así es como las personas viven de manera homosexual usando el Dios es amor tengo un amigo David Persson de Inglaterra realmente amo su enseñanza es increíble ha escrito un libro sobre el infierno y fue también a muchas entrevistas y está cansado porque en las entrevistas siempre inician de la misma manera ¿cómo puede un Dios de amor enviar personas al infierno? y siempre es de la misma manera nunca dicen cómo puede un Dios justo enviar personas al infierno o cómo un santo Dios puede enviar personas al infierno siempre es así cómo puede un Dios de amor enviar personas al infierno y estaba tan cansado de esa pregunta que al final le respondió ¿quién le dijo que Dios es amor? pero Dios pero Dios no es amor sí lo es pero luego que explicó lo que es el amor de Dios y explicó la justicia y también la santidad de Dios y este es el problema en la iglesia hoy en día tenemos una iglesia que no teme a Dios porque no predican la justicia de Dios si va a Mateo 5 6 y 7 Jesús en el sermón del monte ¿qué fue lo que predicó? esto es también para cristianos pero no predica amor, amor y amor predica justicia como vivir una vida santa pero entendemos que como no hay muchas cosas malas se centran en el amor de Dios en las iglesias y luego salen a predicar el amor de Dios al mundo y en la actualidad tenemos un mundo que no teme a Dios y no sienten la necesidad de arrepentirse ¿por qué? porque Dios es amor hace muchos años yo pensaba lo mismo yo pensaba antes de ser salvo ok ¿es Dios para mí? ¿Dios es para mí? sí, por supuesto Dios es para todo el mundo ama a todos y por lo tanto también es para mí así que no veo la necesidad de arrepentirme porque Dios es para mí y así es como el mundo está pensando hoy en día por eso hemos tomado la santidad como las perlas y la arrojamos a los cerdos y ahora están pisoteando y malentendiendo y usándola contra nosotros entonces necesitamos comprender el amor de Dios por el Espíritu Santo es por ello que muchas iglesias inician con la justicia de Dios pero estas iglesias no predican el Evangelio completo que es el arrepentimiento que hay una nueva vida que es el Espíritu Santo y porque no experimentan el Espíritu no tienen el amor de Dios no tienen esa experiencia especialmente en América ves fotos donde la gente está de pie con carteles Dios te aborrece y Dios está contra ti algunas de las cosas son bíblicas esto es lo que la palabra dice muchas de esas personas no entienden que cosa es el reino de Dios que van a predicar es la nueva vida es el Espíritu Santo y no experimentamos el amor de Dios si tiene el amor de Dios si se puede predicar el Evangelio correcto pero no como muchos lo hacen por ejemplo se va a ir al infierno Dios te odia no predique la justicia de Dios de modo que entiendan que son pecadores y que entiendan la ira de Dios que ellos entiendan que si no se arrepienten y vienen al amor de Dios van a ir al infierno pero al mismo tiempo dar un abrazo porque lo sentimos en el corazón es todo sobre nuestro corazón y por eso los primeros discípulos no se les permitía predicar antes de tener el Espíritu Santo porque hay que tener el amor que es dado por el Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios radicalmente pero necesitamos predicar eso vivimos en una época donde todo es el amor de Dios es el centro de atención la Biblia dice en Mateo 24 sobre el fin de los tiempos que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará pero el que persevera y está al fin éste será salvo muchos falsos profetas vendrán esto es en la iglesia pero el que persevera y está al fin éste será salvo no son las personas del mundo que se salvarán por perseverar hasta el fin somos nosotros que tenemos que soportar hasta el fin y no entendemos sobre muchos malos profetas que vendrán al final de los tiempos y aquí dice por haberse multiplicado la maldad ¿qué es la anarquía? la anarquía es otra palabra para licencia para pecar la licencia abundará la anarquía es vivir sin ley si no estamos bajo la ley de Moisés no estamos bajo la ley de Moisés sino bajo la ley de Cristo Jesús no quitó las reglas ¿qué plantean las reglas? vamos a verlo la próxima vez entonces la ley de Moisés dice que puede casarse o dar una carta la ley de Moisés dice que aquellos que adulteran salen y lo hacen pero Jesús dijo algo diferente Jesús es más radical ya que solo hay que ver a una mujer para codiciarla esto si es ya cometió adulterio en su corazón así que Jesús cambió algo Jesús no quitó las leyes pero planteó las normas y podía hacerlo porque ahora tenemos el Espíritu Santo voy a hablar de eso la próxima vez pero en los últimos tiempos falsos profetas van a llegar a las iglesias y por sus enseñanzas de anarquía licencia para pecar van a tomar el relevo no es el legalismo que se va a tomar al final de los tiempos por supuesto que hay personas que van a vivir una vida legalista pero hoy tienen miedo de vivirla y la mayoría viven en pecado en una vida de anarquía con una licencia para pecar y al final de los tiempos se va a predicar un mal amor y ellos no van a predicar la justicia de Dios sino que van a predicar Dios es amor Dios es amor y estos son los falsos profetas solo predican el amor de Dios en una forma equivocada así que el amor de Dios es un pueblo que es creado que vive en anarquía que comienza a vivir en pecado porque ellos no tienen la justicia de Dios si teme a Dios no vive en pecado y veremos muchos falsos profetas en la televisión cristiana en libros cristianos que dicen el amor el amor veremos que en las iglesias no hay temor a Dios viven en licencia la anarquía ha estado al lado de las iglesias hoy la anarquía ha estado presente en las iglesias y también va a abundar y por eso el amor de muchos se va a enfriar y que es el amor el amor a Dios he visto muchas personas que fueron salvas y el Espíritu Santo ha trabajado en ellos ellos viven una vida radical toman la música no cristiana y la tiran afuera y no quieren escuchar más eso no quieren ver cosas malas en la televisión simplemente aman a Dios y leen la palabra de Dios y llenan con algo se llenan con algo que es puro y luego van a una iglesia y después algunas personas que no son tan radicales está bien y comienzan a hacer las cosas que no hicieron antes y porque ahora empiezan a hacer estas cosas que están fuera del pecado el amor de Dios está enfriándose el amor a Dios si desea mantener su amor hacia Dios es necesario vivir radicalmente para no vivir en pecado si dejas que el pecado entre en tu vida el amor de Dios en su vida va a ser frío pero si tienes pecado en tu vida y comienzas arrepintiéndote profundamente desde tu corazón el amor a Dios va a ser como un fuego y va a estar en fuego siempre y tenemos que vivir una vida en la que siempre nos esforzamos por vivir en santidad que el Espíritu Santo obre en nosotros luego la Biblia dice este falso profeta y este evangelio que evangelio este evangelio el evangelio puro el evangelio de justicia del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y tenemos que venir y predicar lo correcto una vez más y el correcto entendimiento de quien es Dios y la verdad es que su amor está ahí que tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo su único hijo y no es porque él estaba enamorado del pueblo que está bajo la ira de Dios estaban mal y deben arrepentirse de sus pecados de lo contrario se van a ir al infierno porque Dios es un Dios justo Dios es un Dios de amor por lo tanto no es como que él ama tanto a la gente por ejemplo cuando decidimos amar si se predica Dios te ama y predica el amor de Dios entonces si se arrepienten de sus pecados y entran este es el verdadero evangelio hacer que la gente se arrepienta que quieran venir al reino de Dios si escuchan el verdadero evangelio en un video donde hablo de sanar a los enfermos y predicar el evangelio se ve como empiezo hablando del pecado hablo también sobre la santidad de Dios y muestro como comenzamos hablando de esto y a continuación cuando la gente entiende que son pecadores y están bajo la ira de Dios entonces podemos decir pero Dios amó al mundo y por eso envió a su hijo así que si usted se arrepiente puede ser salvo y llegar a tener su amor así que este es el camino que tenemos que predicar el reino de Dios así que debemos sanar enfermos expulsar demonios predicar la justicia de Dios y para mostrar la forma que puedes venir y ser parte de este reino de arrepentimiento de pecados bautismo en agua y con el Espíritu Santo muchas personas han escuchado este versículo que dice pero Dios ama al pecador y odia al pecado y quiero decir que no fue Jesús quien dijo eso nunca dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Moisés no dijo y no encuentra eso en la Biblia porque esto no es bíblico fue Agustín hace muchos años quien dijo algo similar a esto exactamente esas palabras las dijo Gandí este era un líder hindú quien dijo eso Dios ama al pecador pero odia al pecado si esto fuera cierto entonces Dios no necesita castigar a las personas o lanzarlas al infierno luego no hacía falta enviar a su hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros entonces si no fuera así porque este sacrificio eres lo que haces y haces lo que eres si usted vive en pecado es un pecador y Dios no solo está enojado con el pecado en su vida está enojado con usted y él quiere que usted se arrepienta y se incorpore en el amor de Dios así que deje de estar citando un verso que es hindú de un líder hindú que dijo Dios ama al pecador pero aborrece el pecado en lugar cita la biblia lo que ella dice necesita entender lo que la palabra dice voy a seguir ahora donde debemos empezar para nosotros los cristianos lo importante es la justicia de Dios es importante empezar con el temor de Dios cuando hablamos de el temor de Dios la profecía dice el temor a Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia y el mal camino necesitamos tener ese temor a Dios de modo que aborrezcamos el mal odiar las mismas cosas que Dios y amar las mismas cosas que Dios ama y lo mismo es con nosotros debemos ser como Dios debemos tener la misma naturaleza y si Dios es santo y odia el pecado su amor no es como tratar de llegar a ellos el amor no es como oh me encantan los amo los amos y te dan un entendimiento que Dios solo los ama y todo lo que están haciendo es bueno y si ellos creen que todo lo que están haciendo es bueno nunca se van a arrepentir nunca van a experimentar el amor de Dios y Dios quiere que experimentes eso él quiere que cada una de las personas sea salva los profetas también están diciendo que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza por lo que el temor del señor es el principio de la sabiduría y si a través de los proverbios a través de la biblia el libro de los salmos en muchos lugares ve que inicia así el temor de Jehová es el principio por ejemplo aquí el temor a Jehová es el principio de la sabiduría aquí se puede ver que el temor a Dios es el principio de la sabiduría un buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos así que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y tenemos que tener la correcta comprensión y el temor de Dios lo recibimos de la revelación de él el poder divino se ha dado a todos los que pertenecen a la vida y a la piedad o al temor a Dios a través de el conocimiento de él y voy a hablar acerca del temor a Dios pero si realmente sabes de Dios vas a temerle porque Dios es justo santo es fuego consumidor Dios es amor también Dios es amor pero tenemos que tener el correcto entendimiento Dios es más que amor de lo contrario vamos a ser engañados y vamos a engañar a otras personas tenemos una iglesia hoy que es engañosa y muchos están engañados y no hay no hay temor a Dios necesitamos el temor a Dios para nosotros ser capaces de amar como él es ahí está el modelo de Constantino que tiene algunos libros adicionales en su Biblia los apócrifos libros los libros apócrifos tienen un libro llamado eclesiástico este libro no es parte de la palabra de Dios no está en nuestra Biblia pero la gente está citando algo de este libro es historia y sigue siendo interesante pero en el libro hay un versículo interesante en el capítulo 25 12 que habla acerca de el temor al señor es el principio del amor por él el temor al señor es el principio del conocimiento el temor a Jehová es el principio de la sabiduría el temor al señor es el principio de amar porque como puede amar a alguien que no conoce tiene que conocer a Dios para amarlo de verdad y viví muchos años sin conocer nada de la justicia de Dios no tenía temor a Dios en mi vida así que mi amor a Dios no era tan profundo porque yo no entendía quien era él pero cuando entendí el amor de Dios en mi vida tuve los conocimientos para tener la sabiduría y empecé a amarlo pero yo era parte de una iglesia donde solo nos predicaban el amor de Dios muchos que conocí en ese momento no vivían como un Dios sino vivían en pecado porque nunca entendieron la justicia de Dios al igual que millones de las iglesias hoy en día están allí levantando sus manos adorando a Dios pero no conocen a Dios están viviendo en la licencia en el pecado no conocen a Dios porque no saben la justicia de Dios solo han oído hablar del amor de Dios y cuando oyen algo como esto son como asustados porque esto es nuevo para ellos son tan fáciles de sacudirse en la vida porque no tienen raíces profundas en su vida ellos no tienen el Espíritu Santo de la manera en que deben ser capaces de amar por el Espíritu Santo si realmente tienes el amor del Espíritu Santo no importa cuan radical seas le encantará eso ya que usted sabe la verdad y no va a temblar porque tiene sacudirse porque el Espíritu está ahí también el Espíritu es Santo ok vamos a continuar a menudo cuando hablo de esta enseñanza comienzo siempre por mirar a Jesús pero hoy estamos buscando a Dios así que en lugar de tener a Jesús aquí tengo a Dios ahora mismo quien es Dios y quiero iniciar con este versículo en los diez mandamientos de Moisés no tendrás otros dioses delante de mí no hagas falsa imagen de Dios y no adores eso así que tendrás un solo Dios y no debemos tener otro Dios no cambiar la imagen de Dios para convertirlo en algo de madera y adorar eso o cambiar la imagen de Dios en nuestra mente también es tener ídolos esto es el ídolo más grande que puede existir que han creado a Dios en su propia imagen a lo que más les convenga y por supuesto Dios es siempre un Dios de amor la mayoría de las veces y se oye que en la iglesia mi Dios no es así mi Dios es un Dios de amor mi Dios es un Dios como esto y esto es un gran problema que tenemos allí es que hemos creado un Dios que es muy diferente de lo que leemos en la Biblia y unos dicen pero en el antiguo testamento fue que era así ahora estamos viviendo en el nuevo testamento pero Dios no ha cambiado usted tiene que entender eso creemos que Jesús es el mismo ayer hoy y siempre el Espíritu Santo es el mismo ayer hoy y siempre Dios es el mismo ayer hoy y siempre y si crees en un Dios que es diferente al del antiguo testamento entonces has creado un ídolo este versículo no puede estar solo porque porque hay algo antes de este versículo que es importante muchos versículos no pueden estar solo hay que leer todo dentro de su contexto para entender lo que la palabra dice y este versículo no inicia aquí pero comienza aquí y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy el señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre y no tendrás ningún otro Dios delante de mí léelo todo no cortes pedazos Dios es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto y como lo ha hecho lo hizo con muchas señales muchos milagros lo hizo con maravillas lo que hizo morir a los primogénitos de Egipto hizo morir los egipcios en el mar rojo y muchas personas también murieron creemos en un Dios que es santo creemos en un Dios que es amor pero también creemos en un Dios justo que es fuego consumidor y que mata gente cuando se lo merecen pero hay muchos cristianos hoy cuando leen el antiguo testamento dicen no no que Dios ahora no es así están pensando que Dios era malo pero en el nuevo testamento Dios es solo amor que han hecho ellos acaban de crear un Dios que se adapte a ellos a lo que ellos quieren cambiaron totalmente la imagen de Dios y va en contra de su primer mandamiento su Dios es diferente al Dios de los israelitas que los sacó de Egipto es diferente al Dios en toda la Biblia pero Dios es el mismo si es misericordioso ahora pero también lo era antes voy a hablar de eso la próxima vez el rey David pecó contra Dios un gran pecado y no encontró misericordia en el nuevo testamento Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 pecaron contra Dios una simple mentira delante de Dios y es Dios y que hizo él los mató los mató y ellos estaban en el nuevo pacto en el nuevo testamento leemos también en el nuevo testamento acerca de Herodes que fue comido por gusanos ha leído en el libro de los hechos y Dios fue misericordioso en el antiguo testamento Dios es amor en el antiguo testamento Dios es misericordioso en el nuevo testamento y Dios es amor en el nuevo testamento es el mismo si vivimos en una nueva alianza y ya no estamos bajo la ley de Moisés tenemos los derechos de Jesús vivimos con él y hablaré de eso la próxima vez pero mucha gente en la iglesia ha hecho un Dios equivocado y su Dios es amor porque porque estamos viviendo en los últimos y porque estamos predicando el amor amor y amor cuando hablamos radicalmente lo utilizan contra nosotros pero si Dios es amor porque no puedo hacerlo si Dios es amor porque ese es el reino que han predicado el mundo y el mundo se vuelve contra nosotros no hay temor a Dios la gente peca y no quieren a Dios porque estamos predicando amor tenemos que parar y retroceder y predicar la justicia de Dios como los primeros discípulos lo que Dios ha ordenado que hagamos vamos a continuar y a ver quién es Dios lo primero que tengo aquí es que Dios es amor si es amor pero porque digo que Dios es amor porque él porque él es amor la Biblia dice que es amor en Juan 4 8 el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor así que esa es la verdad Dios es amor Dios es santo esto es también lo que la palabra dice que Dios es santo en primera de Pedro 1 15 como aquel que os llamó es santo sean santos en todo porque está escrito se santo porque yo soy santo así que Dios es santo dice dice que Dios es amor pero es también sagrado Dios Dios es justo esto también dice la palabra que Dios es justo en salmos 7 11 hay un versículo aquí muy radical Dios es un juez justo y Dios está airado con el impío cada día es esto menos que Juan 3 16 no Juan 3 16 es la palabra de Dios pero también esta lo es es la misma palabra pero también es el antiguo pacto del antiguo testamento pero Dios no ha cambiado siempre está enojado contra los malvados actualmente la lectura bíblica y también en romanos 1 21 donde habla del mundo donde no buscan a Dios y así sucesivamente Él no ha cambiado esto no es menos que el resto de la palabra Dios es justo Él es un juez justo otra cosa es que Dios es fuego consumidor la palabra lo dice si ton yo sé Dios Dios amor y si va al antiguo testamento salmos era como en Juan y ahora que va al antiguo testamento es un fuego que consume pero no va al antiguo testamento estamos en el nuevo testamento sabe sabe que Dios es fuego consumidor sabe dónde encontrará eso en la biblia en el nuevo testamento en hebreos en el que habla sobre la diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento como Dios es ahora y como debemos temer a Dios ahora esto hablaré a continuación en la epístola de los hebreos dice que nuestro Dios es un fuego consumidor así que el autor de hebreos escribe a los cristianos que el creyente debe tener a Dios porque Dios es un fuego que consume pero si le pregunto hoy en día a personas como es Dios y vamos a votar ahora por eso los votos serán estas cosas amor justo sencillo consumidor y si votan por eso usted piensa afuera de esas cosas que votó la iglesia dice que Dios es amor que cree la gente de afuera de la iglesia dirían que Dios es amor no que es justo o que es un fuego consumidor la gente dice Dios es amor por supuesto hay personas que dicen que Dios es consumidor pero casi todos dirán que Dios es amor y solo conocen ese lado nunca ven la parte donde David Person fue a la televisión y como querían entrevistarle acerca del infierno el entrevistador no dijo como puede un Dios consumidor mandar gente al infierno o como un Dios justo puede enviar gente al infierno esto no lo dicen hoy cada vez que quiere una licencia para pecar cada vez que quiere vivir su propia vida y cuando no quieren escuchar del infierno utilizan Dios es amor pero no es como la Biblia dice que Dios es amor y es mucho más de lo que estamos leyendo en el resto de la Biblia Dios es todo pero si se me permite decir una cosa de esto diría que es algo diferente diría que diría que es santo ¿por qué digo que es santo? voy a explicarlo si puedo escribir un correo electrónico a alguien y quiero de título una palabra donde quiero poner el poder detrás de esa palabra o resaltar escribiría esta palabra en negrita o subrayado si usted toma la Biblia no hay absolutamente nada con negrita no hay nada subrayado por lo que en la Biblia no hicieron eso hicieron algo más en ese momento cuando lo escribieron la misma manera dos veces para resaltarlo como dice Jesús de cierto de cierto les digo a vosotros no es que él está diciéndolo dos veces lo dijo una vez pero está como subrayado en otro lugar encuentras en Mateo donde muchos un día dirán señor señor no se trata de que dirán dos veces lo dirán una sola vez está escrito dos veces para mostrar que hay poder detrás de eso enfatizar la palabra no es que lo dirán así señor señor si miras a través de la biblia hay palabras que se encuentran escritas dos veces pero solo he encontrado una palabra donde está escrita tres veces solo son los ángeles del cielo que día y noche dicen santos santo 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 es el señor dios todopoderoso quien fue quien es y quien ha de venir santo 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 no creo que están repitiendo santo 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 señor dios todopoderoso creo que están diciendo santo señor dios todopoderoso lo dicen una vez que él es santo dios señor todopoderoso no están diciendo amor dios todopoderoso o justo señor dios todopoderoso están diciendo santo porque él es santo su amor es santo todo esto con él es santo es fuego consumidor es un fuego santo que consume su justicia es una justicia santa y su amor es un amor santo si usted va a los pecadores y dice dios te ama no lo ven como un amor santo pensarán de un amor impuro los homosexuales las personas que viven en adulterio el homosexual dirá pero dios es amor y nos amamos unos a otros no este no es un amor santo no pueden vivir en adulterio y llamarlo amor de dios porque no es santo el amor que viene de dios es un amor muy santo que es derramado por su espíritu dentro de nosotros y tenemos que entender esto es necesario entender lo que estoy diciendo y lo que yo voy a decir la próxima vez y voy a aprovechar esto no sé cómo se encuentra su vida si está viviendo en licencia para pecar si no están viviendo radicalmente es porque hay que entender la justicia de dios usted necesita tener temor a dios en su vida entender que dios es santo que dios es un fuego consumidor y el no ha cambiado y el pecado es el mismo el es igual que en el antiguo pacto si el envió a su hijo jesucristo para que por él pueda vivir una vida santa él es el mismo y si tú vives en pecado en anarquía con licencia para pecar y no tienes temor de dios en tu vida tienes que centrarte en este aspecto en lo que la palabra dice y entenderlo y si usted tiene mucho legalismo en su vida y no entiende que dios lo ama algunas personas deben centrarse en el amor de dios pero quiero decir que la mayoría de gente necesita primero ser lleno del espíritu santo y la necesidad también que tienen de entenderlo así que cuando hablamos de la enseñanza algunas iglesias solo se centran en eso pero la mayoría de las iglesias no hoy en día lamentablemente estamos viviendo los últimos tiempos y la anarquía va a comenzar a tomar vuelo pero para tener un equilibrio en su vida todo el tiempo necesitamos saber quién es Dios necesitamos la Biblia no solo leer libros sobre cosas todo el tiempo y sobre todo no solo citar versículos fuera de contexto y por eso animo a todo el mundo empezar desde el principio leer toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis leer todo desde un extremo al otro extremo todos deben hacerlo al menos una vez cada pero lo que deberían es hacerlo de nuevo una y otra vez hasta tener conocimiento de quién es Dios hazlo para que no seas engañado y para que no engañes a otras personas y de nuevo como he dicho antes en las lecciones si tiene preguntas de esta enseñanza venga más tarde traiga sus preguntas y la próxima vez voy a seguir con esto para construir las bases que le ayudarán a entender y saber quién es Dios porque vivimos en los últimos tiempos y mucha gente es engañada y se ocultan bajo la gracia pero la gracia no es una cubierta para el pecado no es una licencia para pecar la gracia es el poder dentro de usted para que viva la vida que Dios quiere la gracia no es una cubierta Dios es santo si escucha una enseñanza que crea algo que no es el temor a Dios en su vida un sano temor en el que aborrece el mal entonces donde no quieres el mal camino y experimente el Espíritu Santo dentro de usted el amor de Dios por el Espíritu Santo si no tiene eso entonces esté atento no escuche y salga de allí ya que está siendo engañado deténgase y tome la palabra de Dios y construya sobre la base de la palabra de Dios y que comencemos con la justicia de Dios comprender que Dios es santo un juez justo un fuego que consume así así tendremos un profundo arrepentimiento y las herramientas para la vida nueva el bautismo en agua y luego el bautismo del Espíritu Santo y por lo tanto recibimos el amor de Dios en nuestros corazones que es derramado por su espíritu y caminemos en medio de la carretera no en ilegalismo porque tenemos su espíritu en nosotros pero también no camina en anarquía porque tenemos el temor de Dios y esto es lo que cada persona necesita voy a orar por ti y mi esposa cantará una canción y oraré para que esta palabra pueda liberarte allí donde usted se encuentre y este es el problema con los videos que las personas están en diferentes lugares en su vida están en diferentes lugares no es como ir a la calle que solo predica la justicia en la mitad del camino usted necesita ser bautizado en el espíritu es necesario tener el poder de Dios en su vida para salir con el poder lo necesita para tener el amor justo dentro de usted de modo que predique el camino correcto y Dios no está contra la gente solo odia la forma en que están viviendo su bondad su amor en muchos aspectos es llegar a ellos porque él quiere que vengan de nuevo a él y salvarlos así que no estamos contra las personas usted necesita entender que si solo predica el amor de Dios está engañando a las personas si sale a decir Dios es amor Dios te ama eso es engañar a las personas y escucharán y amarán su mensaje y dirán a mis oídos les gusta nos encanta escuchar pero nunca entrarán en un profundo arrepentimiento y nunca van a venir y tener un profundo arrepentimiento y entendimiento de Dios si si luego lee la biblia con ellos pueden obtener el profundo arrepentimiento y comprensión que todo el mundo necesita así que tal vez usted está allí puede ser que esté creciendo en esta base o ya tiene esta base pero veamos toda la verdad y solamente la verdad así que vengo con sus preguntas la próxima vez Dios gracias por esta enseñanza y pido sea una revelación para todos recibir esta enseñanza que abra sus ojos y sus oídos Dios y que la reciban en sus corazones Dios y que obtengan el correcto arrepentimiento y entendimiento sobre quién es Dios para que no sean engañados y no engañen a otras personas Dios venga con su revelación que el Espíritu Santo abra sus ojos a leer la palabra de Dios pido Dios que toque su iglesia y hágalos libres para que puedan entender entrar y tengan el correcto entendimiento obre a través de esto en el nombre de Jesús amén nos vemos la próxima vez que voy a seguir con esta enseñanza bendiciones en el nombre de Jesús Hear what God is telling you He's saying, fear not my child For I will always be with you Don't be dispensed For I am your God I'm strengthening you today I'm helping you, don't fear I'm strengthening you today I'm helping you, don't fear You're not alone, no, no For I am with you, he's saying You're not alone, no, no For I am with you, he's saying Hear the call of God Step out of the water, trust in me I am going with you I am going with you I am going with you I'm going with you, my child I am going with you He's saying, fear not my child For I will always be with you Don't be dispensed For I am your God I am your God I will never leave you alone I will never forget you Trust in me, trust in me Trust in me, my child You're not alone You're not alone I will give you what you need Trust in me, trust in me, trust in me Take a step out of the water Take a step out of the water And you will see I am with you I will give you everything you need You can trust in me No matter what You're not alone I'm going with you I'm going with you I'm going with you I'm going with you I'm taking your hand And I'm going with you I will never leave you You can trust in me I'm going with you I am your God